Vayan por un café y hablemos de relojes. Cuando aprietan el sargento, tiende a moverse un poco las cosas. No se preocupen por lo que se ve aquí manchado, porque esto va a desaparecer cuando seque. No tiene que ser con láser y todo, pero esto es lo importante de la relojera. Y para evitar, y para que cuadre todo, por eso me gusta armar la parte del vidrio encima de la base. Por eso es importante que lo hago al mismo tiempo, para que esté cuadrada la base con la tapa. Esta parte ya quedó. Y ahora sí ya viene lo que es la tapa. Tiene que quedar totalmente cuadrada con esta, que es la que vas a recibir. No sé si se vea, pero es ponerle el resistor también. Entonces esto va a ir así. Ok. Ahorita lo vamos a cuadrar bien teniendo el vidrio. El vidrio lo tengo acá. Entonces vamos a ponerlo. Ok. Vamos a ir presentándolo para ir pegando las piezas. Me voy a pasar de este lado. Para empezar a unir. Muy bien. Aquí está lo bueno. Listo. Ya no tiene caso. O si lo quieren hacer, háganlo. Pero ya cuadramos abajo. Simplemente vean que la tapa cuadre perfectamente bien con su base. Van a sentir todo perfectamente bien cuadrado. Y ya si la base quedó un poquito torcidita, pues su tapa también. No pasa nada. No somos expertos, no somos carpinteros. Pero lo siento bien. A veces no se me desesperen. En este caso estoy viendo que esta madera no está totalmente recta. La siento un poquito pandeada de aquí. No es cosa del cristal. Pero no pasa absolutamente nada. Aquí se siente. Si quieren hacer las cosas perfectas. Ya que esté pegada. No, lo estoy viendo del lado de acá. Y no, no se nota. Le podremos lijar. Y después volverle a pasar otra vez un poquito de entintada. Lo cual no recomiendo porque vas a cambiar el tono de la madera. Y se va a ver muy disparejo. Una vez que está así, después les voy a enseñar, ya que termine, ya que se pegué. Les voy a enseñar cómo se rellenan estos para que no se vea esta parte. Que es la parte de la sierra. Si logran ver aquí. Pues ahí está, amigos, amigas. Ah, les quería... Rápido, perdón. Si ustedes no tienen estos argentos, pueden utilizar... Se llama masking tape. No sé cómo lo llaman en otros países. Pero es una cinta blanca. Sí, que se utiliza para los vidrios. Que sí la voy a comprar después porque necesitamos ponerla para poder barnizar. Se llama masking tape. Sí, se utiliza en esta parte. No lastima la madera. Simplemente usen el masking tape aquí y aquí para cuadrarla. Igual que acá abajo. No tiene mayor ciencia usarla. Sí, no tiene que ir tampoco tan apretada. O sea, con eso es más que suficiente. Ahí está. Empezó a agarrar un poco aquí el pegamento. El pegamento. No tiembles, cobarde. Listo. Vamos a ponerla aquí un poco. Que me ayude... Al pegado. Déjenlo secar 24 horas. Lo separamos y continuamos. Siguiente paso. Vayan consiguiendo madera. Normalmente es un triplay o es otro tipo de M... No me acuerdo cómo se llama esa madera. Es una madera... Déjenme traerla. Váyanse comprando este tipo de madera. De este material. No sé, creo que le llaman aglomerado. Vayan midiendo su relojera. Esta, por ejemplo, mide 38 por 21. Para que compren una madera. Este es el ancho, más o menos. Es de 4 milímetros. Para que hagan de cuenta que esa es la base. En la parte de abajo va a ir así. Para los que no... Para los que no hicieron la ranura con el... Router. Toda la base va a ir con esta... Aquí, por abajo. ¿Sí? Comprense tela del color que les guste. De este mismo tamaño. Un metro. Para que también hagan sus almohadillas. Y nos vemos en la siguiente... En el siguiente video. Para decirles que... Nos toca de la relojera. También les recomiendo que vayan comprando un barniz. Un barniz transparente. Ya sea semi-mate o brilloso. Para enseñarles el terminado de la relojera. Pues muchas gracias si eres nuevo. No olvides suscribirte, darle like. Y a los que siempre me siguen. Les agradezco, como siempre. Muchísimo que sigan viendo este canal. Muchas gracias. Y seguimos el contacto.